Hola, 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 buenas. Hoy estamos con una guía de Faciles Void de este héroe, tan bueno como Carry. Vamos a explicar sus habilidades, más o menos algunos héroes que lo molesten, compter, y cómo funciona. Entonces vamos rapidito. Primero que nada vamos con su primera habilidad, es un Blink que tiene 675 de rango y retrocede el tiempo 2 segundos, pero de Void, no quiere decir que retroceda toda una jugada. Sería imposible eso. Sino que blinquea, ¿no? Blinquea. Y aparte de eso, retrocede el tiempo en él. En él solo todo el daño que se le haga o lo que sea, retrocede el tiempo. Quiere decir que si hay un Lion, ¿no? Y te hace todo este año, con un Blink, te lo curás, ¿no? Da bastante buena esta habilidad. ¿No? Te hace ese daño rapidito y nosotros nos regeneramos todo de vuelta. Retrocede el tiempo solo para el Void. Está muy buena en nivel 1. Tiene 24 de cooldown, 18, 12 y 6 en nivel 4. Costó de mana, un 40 de mana. No consume mucho mana. Está muy buena la habilidad y eso más que nada. El casteo de rango no se mejora. Siempre va a tener el mismo casteo. Siempre va a tener el mismo casteo de rango, ¿no? Hasta acá más o menos. Bueno, eso sería la primera. Pasamos a la segunda habilidad. El time dilatión. Dura. Tiene una duración de 6 segundos en nivel 1 y hasta 2 en nivel 4. Esto es lo que hace retrocede, perdón, le quita un 14% del movimiento speed y el ataque speed al enemigo, ¿no? O también puede ser neutrales, pero más que nada al enemigo. Tiene un 775 de área. Quiere decir que más o menos esto, ¿no? Va a aumentarles el cooldown a los enemigos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando se lo tenemos a un enemigo, primero tiene que tirar la habilidad, ¿no? Tira su habilidad. Dice 12. Lo tiramos y ahora 17 cambió. Miren cómo lo lentea. Da muy buena esta habilidad. Lo lentea mucho. Nos va a tirar esto. Tiene 30. Y ahora cuando lo tiremos... Va a tener un poco más, ¿no? Eso básicamente sirve más que nada al void porque lo va a lentear. No va a poder hacer nada al enemigo. Más que disablearte por ahí. Eso es lo que sería la segunda habilidad. Aumenta el cooldown de los enemigos. ¿No? Bueno, pasamos a la tercera habilidad. Esto es como un cráneo y un bajer, pero no hay que comprar el bajer. No le sirve bajer a este héroe si le das a esta habilidad. Quiere decir que es un bajer igual a este. ¿No? Traspasa hasta la BKB porque es pasivo, ¿no? Todas las pasivas traspasan BKB. Tiene un 12% de chance por attack y 25 de extra damage. Quiere decir que por cada baj que te dé va a tener un 25 más de damage. Y testonea por medio segundo. 0.65. Y a los que no son héroes, a neutrales, 2 segundos. Vamos a probarlo. ¿No? Vamos a probarlo con neutrales primero, ¿no? Ahí no, balea. Balea. Ahí. 1, 2. Y ahí lo dejo de balear, ¿no? 1, 2. 2 segundos. Vamos a probar contra lo que es contra los enemigos. Miren, balea, pero medio segundo. Lo va baleando, baleando. Está muy buena esta habilidad. Esta habilidad es un balear, ¿no? Como dije. Va aumentando las chances. Hasta nivel 4, un 24 de chance. El cranium balear tiene un 25 de chance. Este va a tener lo mismo que el balear. Solo un 1% menos. Está muy buena esta habilidad. Eso básicamente es lo que hace un balear. Pasamos a la última habilidad. Que es la cronófera o cúpula. Muchos la llaman. Es una cronófera que para el tiempo. Durante un espacio determinado. Ejemplo. Este espacio. Yo la voy a tirar y va a parar el tiempo en todo lo que hace. Acá, ¿no? Por ejemplo. Yo si veo. Ahí se está moviendo el lío, ¿no? Paro acá y se para el tiempo. La torre no me va a pegar tampoco. Y tengo 1000 de movimiento speed. Me da un 1000. Aparte de parar el tiempo. Voy a poder pegar dentro de la cronófera, ¿no? Está muy buena esta habilidad. Si estás muy armado. ¿No? Ahora voy a explicar lo que hace el zepter. Si estás muy armado, ¿no? Dentro de la cronófera puedes hacer mucho daño. Lo que sería. Sería ahí. La tiramos. Calculamos. Tenemos el movimiento speed. Y si tenemos mucho daño. Dentro de la cronófera podemos hacer un espectáculo. Eso es lo que sería básicamente la cronófera. Nivel 1 dura 4 segundos. Paraliza el tiempo ahí. Y 5 segundos. Eso no quiere decir. Que de afuera de la cronófera no te puedan hacer nada. Si te van a poder hacer. Un ejemplo. Un ejemplo claro. Si nosotros vamos a querer. Acá por ejemplo está el Kunkka. Matarlo, ¿no? Va a querer matarlo. Está el Pugge. Y nos va a poder jalar. ¿No? Nos va a poder. Nos va a poder jalar. ¿No? Lo mismo con el destro. Si nosotros tiramos una cronófera acá a un enemigo. Si el destro está afuera. Nos va a poder meter adentro. Y nos va a hacer perder todo el tiempo. ¿No? Por eso es bueno BKB para este héroe. Una vez que estemos. Con BKB. Si estamos ahí. No nos va a poder hacer nada. No nos van a poder disablear. Excepto como el Pugge. El Pugge su gancho. Traspasa BKB. Entonces. Eso sería. ¿No? Lo que es la cronófera. ¿Qué iba a decir? No sirve si también. Voy a explicarlo. De una vez todo. Si el enemigo. Un ejemplo. ¿No? Estamos acá. Y vamos a ver esto. Para que entiendan bien. Un ejemplo. ¿No? Si nosotros. Acá le tiramos la cronófera. ¿No? Y quiere tirarle force. El destro. No va a funcionar el force. No va a funcionar. Un ejemplo ahí. Lo destaca. Le tiramos force. Y no funciona. Lo mismo con el snow bash del Tuzcar. No lo mete adentro. Es imposible. Eso es lo que dice la cronófera. Ni force staff. Ni nada de nada. Excepto un gancho de Pugge. Y esas cosas. ¿No? La cronófera también revela invisibles. Quiere decir que si. Por ejemplo. El troll se hace invisible. Y tiramos cronófera. Lo vamos a ver dentro de la cronófera. Revela invisible. Está muy bueno eso. Lo revelamos. ¿No? Si está invisible. Tenemos que calcular bien eso. Está muy bueno. Eso básicamente sería lo que hace la cronófera. Y pasamos a lo que hace el cetro. El cetro. ¿Qué hace el cetro? El cetro. Vieron como esto valleaba. Pero hay que pegar. Ahora lo que va a hacer. Va a fusionar su blink con el bash. Cada vez que blinqueemos va a vallear. Blinqueamos. Y vallea y pega. Sería ¿no? Blinqueamos. Y va a tirar el bash automático. ¿No? Ahí. Está muy bueno. Va a vallear sí o sí con el agami. Cada vez que saltemos ¿no? A quien sea. Saltamos. Y va a vallear. Ahí. Vallea. Está muy buena esa habilidad. Es lo que sería lo que hace el cepter. Voy a explicar más o menos uno de los contras de Void. Sería uno más o menos como el Kunkka ¿no? Estos héroes. Que por ejemplo el Boy tiene su salto para escapar. Pero el Kunkka es un héroe que atrae héroes dentro de un rango y cuando quiere ¿no? Sería así más o menos ¿no? Voy a explicarlo. Lo marca con X. Este salta. Entonces nosotros lo esperamos con el combo. Y ya no va a poder saltar su habilidad en cooldown. Y ahí hasta eso lo matan. Eso sería más o menos uno. O el troll. Que el troll encierra ¿no? Ahí. Se nos murió el troll. Se nos murió el troll. Bueno. Quería explicar. Pero ustedes saben lo que hace el troll. Encierra con su red. Y le cancela la primera al Void. Lo encierra ¿no? Como un troll. Con su red. Eso básicamente sería. Más que nada al Void. Pasamos a sus ramas. A sus ramitas. Si necesitas vida. Strange o Damage. Yo le doy básicamente pendegame. Si necesitas vida. Le doy a la vida. O 15 de Damage. Menos 1.5 Time Walk. O 70 Time Lock. 70 de daño más a esto por cada Bash. O sea que aparte de que haga 40 de bonus. Y el daño que tenés va a ser 70 más. Es bastante daño. O menos 1.5 Time Walk. Quiere decir que en vez de que te cargue cada 6 segundos en nivel 4. Va a cargar cada 4.5 segundos ¿no? Eso es lo que sería. Pasamos a las ramitas. Y 45 Attack Speed. O ahora va a mejorar la primera. 450 de rango. En vez de que salte solo acá. Ahora va a saltar más lejos. Bastante lejos. ¿No? Le da rango. La última ramita. Pasamos a Back Track. Que mejora la segunda. O el 25%. O 175 de espacio a la cronósfera. Le damos. Y miren lo que va a agrandar ahora. Grandísima. En vez de que solo sea esto. Va a ser esto. Eso básicamente sería más o menos. Agranda bastante la cronósfera. Miren era esto. Y ahora agranda esto. Si tienen un héroe de rango. O algo así. Pueden darle a esa rama ¿no? Está muy bueno. Eso es lo que básicamente es el Void. Sus habilidades. Espero que les haya gustado el video. Si pueden suscribirse. Comentarle alguna guía que quieren que haga. Darle a me gusta. Y nada. Eso es lo que sería. Así que. Vamos con el game del Void. Hola, hola, hola. Estamos con una nueva guía. Nuevo día. Nueva mañana. Vamos a ver. Que nos espera en este Dota. Que clase de aliados. Que clase de enemigo nos toca. Espero que sea un Dota entretenido. O divertido. O que podamos aprender algo nuevo hoy día ¿no? Así que nada. Y. Nada. Hoy me levanté con ganas de ganar. No de perder. Y vamos ahí con un rol importante ¿no? Tienen tres segundos para adivinar cuál es el rol más importante ¿no? En sí todos. Ya que si perdés una lina u otra. Ya estás en desventaja. Pero los roles más importantes son hard carry. Carry y mid laner. Que es la parte del medio. La parte superior. Podemos jugar un carry. O podemos jugar un medio. Vamos a ver. Que podemos jugar. Ya sacaron off. Tengo ganas de jugar un carry. Carry vamos a jugar. Entonces. Vamos a sacar de una vez nomás. Vamos a sacar un Void. Este héroe tan bueno ¿no? Que se caracteriza por su cronófera. Quiero ver. Ya. ¿Quién dijo que a medio? Darlo. Un. De camello. Ya dale. Un de camello. Tinker. ¿Qué será? Lion. Bueno. Voy a tener un CK. Una línea. En mi línea. O puede ser. Un Vara. Y un Ember. Vamos a jugar con. Hachita. Quiero esto. 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 Y. Ah. No me alcanzo. Pero bueno. Perfecto. Un Lion en mi línea. Me conviene bastante. Vamos a ver a que le podemos dar. No mejoramos antes de salir a la línea. Nos robaron los Wards. Dos Wards. Si hay que hacer. Dame uno manito. Me vuelve en la necesidad. Dame uno. ¿En qué puedo ayudar? Se lo pedimos amablemente. Así no se pone tóxico. Acá. Si hay que hacerlo. ¿Y este viejo en qué va? Shutter. Haré lo que pueda. Me llaman mis Ancest. Bien. Me vuelve en la necesidad. Gracias. Vara. Quiero ver si la línea está medio. Podemos ganar esta runa. Somos tres. Vamos a darle. Vamos a ver. Aquí le podemos dar. Podemos darle. Es bueno darle a la segunda. Lo van a matar. Lo van a matar. Lo dejo. ¿Por qué a la segunda? Dirán. Por estas cosas. Sirvió bastante. ¿No? Vamos a plantar nuestro hogar acá. Ay. No sé si nos vio. Lentea bastante. Le hace el slow. Farmeamos. Farmeamos. Tranqui. Por eso siempre es importante. Mejorar. En la ocasión. No. No antes de salir por mejorar. Denegado. La shiteamos. Es muy importante eso. Denegamos. Ay. Este niño está pegando. Tratamos de negar el de rango. El más importante. El que da más experiencia. Farmeamos. No más. No. No me está gustando lo que está haciendo el lion. Para nada. Ni un poco. Le da un golpe a la torre. Ay. Le decimos. Y si no. Normal. ¿No? No queremos que se ponga tóxico. Denegamos. Podemos denegar. Podemos denegar otro. Ya. No quiero que denegue este. Por eso uso el salto. No quería que denegue. Sería una stick ahora. Está spameando mucho Salina. No. Lo intentaré. Sangre por sangre. Ahí estamos. Estamos bastante bien. Igual. O puede ser el anillo para Batifluri. Uno. Dos. Tres. Se compró su war. Y anillo. Nos denegó. Estamos de denegar. Perfecto. Perfecto. Tratamos de denegar. Todos los click que podamos. Renegado. Quiero ver si el Lion va a querer jugar. A matar a Salina. No. Le dio la tercera. Le puedo dar un punto a la primera. Uno más. Yo creo. Siempre es importante ver. Qué skill es mejor a tu support. No sé si es support igual. Pero. Es importante quién. Qué mejor a tu aliado ver. ¿No? Me vuelven a necesitar. No planto su war. Tratamos de denegar. Sangre. Perfecto. No nos complicamos. Hasta ahí nomás. Le damos una a la tercera. Tratamos de la shitear bien. No sé si va a pegar Lion. Por eso es que. Se puede morir. Se puede morir. Se puede morir. No. No nos complicamos tanto. Quiero mi anillo. Quiero mi anillo. Ya no quiero. Uno. Dos. Tres. Tres golpes para el de rango. Si hay que hacerlo. Haré lo imposible. Y luego damos un shitear. Jalamos el agro. El de rango. Muy importante siempre. Tratamos de negar. Bastante bien. Con esto no vamos a necesitar más tangos. Ruanas de oro si pueden. Avisamos. No. No denegamos. Voy a ver a qué habilidad voy a mejorar. Si a la segunda. Si Lion viene. O a la tercera. Podemos matarla. Si Lion va de atrás. Se podría morir. Si hay que hacerlo. Bien. Usamos primera. Para evadir. Lo que es su daño. Hay que tener cuidado con eso igual. Podemos matarla. Le damos una vez más a la segunda. Si hay que hacerlo. Por Draenor. Lo intentaré. Haré lo imposible. Me vuelven a necesitar. Esto es lo que hacemos. La botamos en nuestra línea. Perdemos un creep. Pero la botamos. Me vuelven a necesitar. Un creep perdimos. Y la botamos. Muchos mejoran por mejorar sus habilidades. ¿No? Y eso está muy mal. Si se puede ayudar. Se ayudamos. Donde ya no se puede ayudar. Tiene botas. Y necesito que Lion se ponga de costado. Pero es muy burro. Claro Papu. Que no va a tener rango. Si no te pones de costado. Mirá. Ahí está regalada. Quedarle un punto a la tercera. Uno solo a la primera. Le vamos a dar. Vamos a comprar. Esto. Esto hasta hace poco sabía que estaba en la tienda secreta. Me enteré. Portas y nos daña. Tratamos de negar. Tratamos de negar. Y se puede morir. Pero erra el stun a ese Leon. Es muy burro Lion. Tratamos de negar esto. Se va a morir. Una Lina que podríamos estar abusando. Pero ese Leon es muy burro. Así que farmeamos nomás. Ya no tiene mana. Va a tirar una primera más. Como dije. Se puede morir. No tiene más mana. Sangre por sangre. Fuerza y honor. La dejamos. La dejamos. La botamos nomás. No tiene más mana. Me vuelve a necesitar. Contrae. La shiteamos nomás. Lo intentaré. Lo negamos. Lo que podamos. Lo intentaré. Haré lo imposible. Falta héroe medio. Atentos a eso. ¿Quién está medio? Le negamos. Farmeamos. NH está diciendo. Quiere decir que. Puede ser que rote un enemigo. Entonces nos traemos un War. Y rotobot. Por eso siempre atentos. A eso es lo que voy. Se puede morir. Lo que pueda. Sangre por sangre. Lo intentaré. Nos vamos nomás. Le reducimos el cooldown. Digo, le aumentamos. De sus habilidades. Siempre atentos a estos ganks. Aquí vamos. Puede salir. Le erro al stun. Y segunda. No llegamos. El Lion, como ven. Tira el stun a los creeps. Podría haber muerto. Y pega por pegar. Voy a traerme esto y esto. Podría haber muerto. Pero el Lion no coopera. Pero no pasa nada. Estamos bien. Está tratando de farmear. Está tratando de farmear. Me vuelven a necesitar. Usamos Blink. No podemos. Comimos esto. Me vuelven a necesitar. Tratamos de hacer el stack acá. El guard lo plantamos acá. No hay Crixalis. Avisamos. No hay héroe en medio. Por eso es que me voy de la línea. Si me voy de la línea es porque no hay Crixalis. No hay a Ember. Recién apareció. Perdieron bot. Fue un Tinker. Me sirve esto. Ahora sí puedo volver a farmear. Tranquilo. Renegando. Lo intentaré. Me vuelven a necesitar. Lo intentaré. No pasa nada. Que siga la línea. Hueveando. No nos va a matar. Le damos una a la primera. Ahora sí. Quiero reducir el cooldown de mi primera. Va a querer darse vuelta la línea. Para matarme. Ya vamos a tener el BF. Minuto 13. 14 más o menos. Nos movemos para acá y para allá. Porque la línea va a spamear sus poderes. Vamos a tener Cronófera. Avisamos. Marcamos que vamos a tener Cronófera. Para ver si puede morir esa línea. Esquiamos su stun. No. Spameó su primera. No más. No. Más ahí. Tratamos de avisar. A ver si ese lío no se pasa de burro esta vez. Fuerza y honor. Si hay que hacerlo. Bien. Bien. Bueno. Le damos otro punto a la primera. Ya que vamos a tener BF. Le doy a la primera. ¿Por qué? Porque voy a estar constantemente saltando con mi Blink. Para farmear. Ya no me sirve mi segunda y mi tercera. Al principio sí para hacer uno que otro kill, ¿no? Tiene sangre. Entonces. Ya está. Traemos. Y una Clarice. Retrocedo porque no veo al Crixalis. Tiene BF, el Ursa. No veo ni al Crixalis. Ni al Vara. Ni a la Lina. Entonces es peligroso mostrarnos. A estar menos que se haga una mecha. Ahora sí. Voy a hacer un stack más acá. Continuaremos juntos. Haré lo imposible. Me vuelven a necesitar. Hacemos un stack más. Para comerlo con el BF. Pegamos. Minuamente. Avanzan los creep estos. Eso. Así. Y. Eso. Eso. Le vamos a la primera. Y ya está maxeada la primera. Ese aspecto ahí la podríamos matar. Pero con una bota por ahí. Ok. Crixalis, Daga y Perseverance. Va a esperar que salte. Entonces lo que voy a hacer yo es. Saltar nomás. Y irme. Ya que. Que nos van a querer matar. Bien. Bastante bien. Muy obvio lo que iba a hacer. Haré lo imposible. Si hay que hacerlo. Haré lo que pueda. Lo intentaré. Por la victoria. Mi fuerza es tuya. Unas de oro. Haré lo que pueda. Atentos. Ya vamos a tener de vuelta. Cronófera. Vamos a ver si podemos ayudar. Nada. No creo que sea buena idea. Si morimos vamos a perder tiempo. Y lo que no tenemos que hacer es perder tiempo. Quiero esto. Nos curamos un poquito. Y nos vamos. Seguimos. Nuestro gran problema es que sacó un Ursa. Y yo pensé. Va. Yo fui primer pick de carry. Pero él sacó Ursa y no le importó nada. Sacó su bateflur igual. Quiero daño. Esta lina. Porche. Si no la mato. Me va a matar. Así que. Prefiero no arriesgarme. Quiero ver si la lina está acá. Está ahí esperándome ahora. Quiere que yo avance. Tengo cronófera. Siempre que tenga cronófera marco. Para ver si alguien puede ayudarme. Pero. Está en medio. Trato de no perder ningún creep. Me fijo la posición de los demás. Esa lina me asusta. No veo la lina con Ursa. Es la única que en este momento me puede matar. Voy a ver si puedo ayudar con una cronófera. O llevarme un kill. Me vuelven a necesitar. Si hay que hacerlo. Muy mala idea. Muy mala idea. No tiré cronófera porque no lo habría matado. Haré lo que pueda. Me vuelven a necesitar. Ahora sí sirve una cronófera. Ahora me voy nomás. Fue buena. Bastante buena salió. Quiero esto, esto y esto. Y esto. Siempre es importante ver la posición de nuestros aliados. Hacemos un stack por acá. Hay un war ahí. Ya se me sirve ese war. Mientras hacemos el stack. Me va a comer mi stack. No pasa nada. No le tecleamos. Le vamos a la tercera. La cúpula está en carga. La cronófera, ¿no? La cúpula. Tanto que dicen cúpula, estoy diciendo cúpula ahora. Espameo nomás. Hago doble. Línea. Ay, no. Vino el urso. Están todos lados de ese urso. Para farmear nomás. Está de seguro. Farmeamos. 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 No quiero ir ahí porque la lina está con Orchi y no tengo visión en esta parte. Por eso es que prefiero no arriesgarme tanto que ir a lo seguro. Siendo carré siempre a lo seguro. Ya murió la lina. Entonces me sirve ir acá. Sangre por sangre. ¿En qué puedo ayudar? Por Draenor. Sangre por sangre. Ahí está el alien. Lo intentaré. Por Draenor. Sangre por sangre. Perfecto. Ahora sí. Le doy un punto a la ulti de vuelta porque ya la voy a tener. Y me da casi un segundo más. Casi. Me sirve un war acá. Se puede morir. Si somos inteligentes. Lo intentaré. Por la victoria. Fuerza y honor. Fuerza y honor. No dio ningún bash. Lo intentaré. De todas formas murió buena. Alvara nos marcó. No. Igual nos vamos. Quiero completar las botas. Esto y el libro. Por la victoria. Sangre por sangre. Marco. Siempre que tengamos cronósfera podemos ayudar. Así que estamos bien nomás. Menos. Menos. Dime. Walk. O. Dime. Más 70 de daño a la tercera. Prefiero este. Dejamos que avance un poco. Aquí va a comprar. Pero un error que cometen siempre es dejar el héroe ahí y comprar. Nunca sabes si te van a matar en un segundo. ¿Qué va a ayudar? Si hay que hacerlo. Por la victoria. Sangre por sangre. Lo intentaré. Están atacando las puertas. ¿En qué puedo ayudarte? Haré lo imposible. Quiero clarity. Por Draeno. Por la victoria. Continuaremos. No me voy a tener todavía a Kronofer. Voy a farmear a Meya. Mientras. Es una mala mecha esa. Ya acabó la pelea. Aunque el Ursa tenga a Roshan lo van a poder matar. Son muchos. Como son muchos se puede morir ese Ursa. Nos vamos acercando. Por ahí que podemos ayudar. Me vuelven a necesitar. Si hay que hacerlo. No considero que sea una buena idea sin la Kronofer igual. Sangre por sangre. Bien. Buena kill. Fuerza y honor. Me vuelven a necesitar. Lo intentaré. Puede ser buena. Haré lo que pueda. Lo intentaré. Ay. Ay. No me dejan reaccionar. Me faltaba un segundo para la Kronofer. Era que espere nomás. Muteamos nomás. La íbamos a hacer. Teníamos Sentry. Teníamos todo para matarlo a los cuatro. Sangre por sangre. No me voy a pagar en vano. Si me pago es para matar a alguien. Esta es una ilusión. Lo intentaré. Me vuelven a necesitar. Quiero ver si puedo agarrar a alguien. Lo intentaré. Fuerza y honor. Ah. Me venían todos. Si hay que hacerlo. Me venían todos. Haré lo imposible. Lo intentaré. Ayuda Stun. Muy mala idea. Mala idea. Mala mala idea. Nos fuimos a farmear acá. Y teníamos para farmear. Y eso que gastamos el buyback. Horrible lo que hicimos. Horrible. No podemos ir. Muriendo así. Con la ventaja que teníamos. Se murió. Estamos jugando individuales. Estamos jugando como equipo. La línea es la que está haciendo todo acá. Todos en coma. Están jugando todos individuales. Yo nomás en esta jugada. Y en esta. Muy mal. Me posicioné. No sabía que tenían ward acá. Yo avanzo. Porque el Ursa se come todo. También tiene batefluris. Por eso es que. Está más complicado buscar farro. Porque el Ursa come todo rápido. Con golpes rápidos. Voy a conservar los ward. Yo voy a guardear. No hay visión. No hay visión. El mapa oscuro. Podemos ir. Por un BKB. O ese bar. O ese barra me. Mucho me molesta. Pero hay mucho disable. Por eso es que no voy linken. Por la victoria. Me vuelven a necesitar. Haré lo que pueda. Haré lo que pueda. El juego después de que. Yo morí esas dos veces. Cambió mucho. Me afectó mucho a mí. Me vuelven a necesitar. Mi fuerza. BKB nomás. Voy a ir a lo seguro. Puede que hicieron un smoke. No veo a nadie mapa. Mejor retrocedo. Si no veo a nadie mapa. Está todo oscuro. Excepto por los 2 war. Que yo puse. Quiero farmear esto rápido. Y irme. Ya que la lina. Tiene daga y orquídea. Entonces. Me puede matar rápido. A esto voy. Que el ulsa. Siempre va donde yo voy. Y el tinker también. No tengo espacio. Donde farmear. Por eso es que. Trato de ir a la jungla enemiga. Pero eso me deja en desventaja. Por draen. Sangre por sangre. Por draen. Se mandó solo ese huevón. Puede ser buena. Está todo nuestro equipo. Si peleamos en conjunto. Puede ser buena mecha. A la lina nomás la buscamos. Tratamos. Tratamos de buscar un kill más. Si se puede. Ah. Y fallamos. creí que ese Crixa no iba a cancelar, que iba a ser burro, no pasa nada voy a tener Rueca B, ya que el Inverse acoge a ver me hace mucho daño y no solo físico, tanto como mágico la Lina está muy fuerte en este meta también, ¿no? hasta de Carrie sirve la Lina fuerza es pura, sangre por sangre continuaremos juntos a los únicos que voy a tener que priorizar va a ser a la Lina o al Ember, son los únicos que me van a molestar no avanzamos acá, no queremos que nos maten tienen mucha coordinación de stuns entonces a mí no me sirve si hay que hacerlo, y este viejo en que va a ayudar haré lo que pueda haré lo imposible me vuelven a necesitar si hay que hacerlo me vuelven a necesitar tengo BKB, entonces puedo pelear si hay que hacerlo haré lo que pueda la BKB fue eficiente como dije, ese panda y la Lina son los únicos que me pueden matar me llaman mis ancestros los que más me molestan los demás también pero no tanto no me vuelven a necesitar mi fuerza es tuya haré lo que pueda ya cometimos varios errores uno más y nos podría costar hasta el GAME podemos ir un MONKEY MONKEY KING o un CRITICOS BURIZA necesitamos daño en este momento lo intentaré si hay que hacerlo voy a optar por un CRITICO voy a priorizar a la Lina quiero borrarla a ver, lo matan tira mucho ataque pero el Ursa igual lo mata quiero un SMUG puede ser que alguno de ellos esté por acá necesito un DUS para ese CRITICOS quiero ver que ítems tiene no lo cliquee todavía no sé qué tan buena sería esa mecha esta es buena están todos estamos todos los podría agarrar a todos bien, buena vimos el mapa analizamos y hacemos primero pensamos y luego lo hacemos lo hacemos si hay que hacerlo lo intentaré tanqueamos en esta parte tanqueamos en esta parte pero antes de la pelea para que no me vean entrar tanto un BOI como un NAXE o un ENIGMA depende de un SMUG no pueden verte entrar es una desventaja ellos te van a poder esquivar si te ven haré lo que pueda haré lo que pueda haré lo imposible haré lo que pueda haré lo imposible quiero completar el Burisa haré lo que pueda para hacer un daño explosivo no lo intentaré si hay que hacerlo ya tengo un poco de daño pero con Burisa basta se puede morir pero prefiero no estoy con mi equipo esto es pelea de equipos si no peleamos en equipo van a estar como ese Urza se va a morir nada más si hay que hacerlo lo intentaré lo intentaré fuerza y honor sangre por sangre a la Lina no salió mal lo intentaré volvemos a la pelea en equipo miren como este Ember quedó solo vamos acá la pelea es de equipo siempre el equipo que pelea en Thean va a ganar ellos pelean separados yo peleo con mi equipo por eso es que no daivie acá no seguí no tenía cronósfera también en este timing sería un Skadi puede servir contra una Lina su pasiva le da mucha velocidad de movimiento y Speed un Skadi y contra una Spectre también un Spirit V que también el Vara queremos ver si el Kriksa va a estar acá está canalizando si hay que hacerlo ponemos protección nos nos alejamos un poquito si hay que hacerlo ya van a revivir no nos sirve quedarnos continuaremos juntos ya está roto ahí no sacamos los Kriks pero está roto haré lo que pueda haré lo imposible me gusta un Skadi hay me vuelven a necesitar un Skadi quiero usar esta este smug puede morir esa Lina acá hay nos equivocamos nos vamos no más nos calculamos A la lina nomás Avanzamos nomás Miramos bien Bien Voy a ver si hay alien acá Eso lo hago porque sé que mi equipo está atrás Si estaría solo no lo haría Bien Salimos Se nos va la BKB A la lina nomás Solo a la lina Teorizamos a la lina Te puede morir también Da stun, Lion Nos alejamos Salimos y entramos Así es como hay que jugar con Voy Se perunda Entramos de vuelta Esto es lo que caracteriza al Voy Jugar en equipo Y saber entrar y salir No solo entrar Entrar y quedarte parado Saber a quien buscar en la cronósfera Acá la línea era la que estaba haciendo todo Pegando de atrás Es muy fuerte También es débil Pero Es muy fuerte Si se para atrás Bien posicionada Como lo estaba haciendo Dejar de ser fuerte Cuando Se para mal Acá se paró mal Muy adelante Por eso es que yo aproveché Por más que cometimos errores Supimos Llevar el game Pueden morir Se sienten equivocando Uno por uno Cuando podrían Haber peleado en equipo Yo peleé con mi equipo Y eso es lo que Lo que nos hizo ganar Cuando peleamos Solo estábamos perdiendo Siempre hay que ver Donde están posicionados Los aliados Ya la terminan Voy a terminar mi escadis No más El Sky es muy bueno Para héroes que se regeneran O que tienen mucha velocidad Como Lina O Spirit Breaker Lentea Y Reduce No Si Ah Siempre a mi Este Lo hará La tiene conmigo Pegamos nomás Y nos regeneramos La tienen conmigo Ven como La lina Es la única Que aprovecha Cuando Se me va El BKB Es la única Que molesta Sabe Que nos tiene Que Anticipar Ya hicimos Mega Crips Igual Solo falta Ir Roshan O ir Medio Me hubiera gustado Que Lion Disipe A la lina Ya que No tiene BKB Saco Esto Para Posicionarse Bien Y pegar De más Lejos Geaver Todo Geaver Bien Daga Eso es Lo que Me hubiera gustado Desde el principio Que Se puede Morir Un Nullifer Interesante Nullifer No tienen Cetra Verde Ellos Igual Así que No lealtad Nullifer No más Por las Huevas Se murió Para el Geaver No más Lo sacó Para que no Le tire Geaver Vamos a ir Con nuestro Equipo No más A terminar El game Que Entre Lion Entrale Cuando Se posicionen Todos mal Ahí es Donde Yo voy A entrar Crixali Está Esperando Eso Yo Esperando Que Se posicionen Todos mal Y el Crixali Espera Lo mismo Espera Que Todos Se Junten Y Yo Hago Lo Mismo Pero Yo Soy Más Inteligente Yo Sé Que La Lina Me Va A Esperar O Que El Crixali No Por Eso Es Que Retrocedo Y Espero Que Todos Se Junten No Bueno Resumen Análisis Resumen En la Lina En la Línea Nos Fue Bastante Bien Igual Además De Que El Lion Nos Quiso La Gitear Y Daba Estuna A Los Crix Nada Más Primero Vamos A Reportar A A A Quien Reportamos Vamos A Reportar A Lion No Me Gusto Como Jugó Al Último En Una Juga Nomás Vi Como Hizo Polvo Polvo Lina Tendría Que Haber Hecho Eso Desde El Principio Con El Ember Que Es El Único Que Lo Es Zipa Con Su Voodoo Y Luego Stun O A Lina No Farmeamos Bien Sacamos BF En Un Buen Timing Un Buen Timing Timing Nos Fuimos Bosque Supimos Mejorar Las Habilidades Y Jugar En Línea La Lina Pudo Haber Cobrado Más Pudo Haber Muerto Más De Cinco Veses En La Línea No Pero Como Dije Lion Se Concentró En Farmear No Era Ni Super Esto Pero Bueno Después El Crixalis Y La Spectre Fueron Abajo Y Ganaron Línea Hicieron Bolsa Todo No Se Como Habrá Jugado El Sankin Un Support Pero La Spectre No Tenía Muchos Items Es Un Héroe Que Farmea Muy Lento Al Principio Ya Cuando Tienes Un Manta Por Ahí Farmea Un Poco Más Rápido No El Vara Siempre Estaba Atento Jugó Bien Siempre Estaba Atento A Las Marcadas Siempre Sabía Que Me Tenía Que Marcar A Mí No Por Por Eso Traspasa B Cabeza Empujada Es Muy Goso Empujada Del Vara No Fue Medio El Davion Normal Se Paraba Adelante Jugó Bien Después De Todo El Enver Jugó Bien También No Se Que Fue Enver Ah Fue Medio Fue Contra El Davion Pero No Se Movió Mucho La Es Cuando La Cago En Cambio El DK Siempre Estaban Todas Las TF Eso Nos Dejó Ventaja Y Yo Pelé Supe Pelear Con Mi Equipo Estábamos Siempre Menos En Dos Jugadas Que La Cague En La Que Me Pague Pero Después Supe ¿No? Cómo Jugar Con El Ursa Juego Bien Pero No Me Gusto Que Higa Sacado Bate Flurry Porque Yo Saqué Bate Flurry Y En Esas Dos Jugadas No Le He He La Culpa Fue Mi Culpa Pero No Tenía Crips En Mi Bosque Más O Menos No Yo Sabía Que Lursa Farmea Más Rápido Que Yo Con Su Segunda Habilidad Que Pega Rápido Me Borra Y Me Fue Mal Morí Dos Veces Y Eso El Juego Casi Lo Perdemos Así Que Nada El Tinker Juvia Nomás Fue Ginso Al Último Pero También Se Encerró Bosque Y A Mi Me Dejaban Sin Farmeo Más Allá De Que Yo Fui Primer Pick HC El Usa Lo Saco Después Y Saco BF Con Más Ganas No Pero No Lo Juzgo No Lo Cuestiono Porque Bronce Y Juego Bien Te Podría Decir Que Hasta Mejor Y Nada Eso Sería Más Que Nada Una Guía De Void Siempre Hay Que Jugar Con El Equipo No Porque Esté Más Armado O Tengas Royan Como Lurs Hacían Varias TF Se Moría Igual Siempre Alrededor De Tu Equipo Entrar Y Salir Entrar Y Salir Con Void Saber A quien Darle La Cronófera No Le voy A tirar Una Cronófera A un Spirit Breaker Que Es Muy Duro Y No Lo Voy A poder Matar No Me Sirve Una Lina Que Se Que Va A pegar De Atrás Un Gricksaliz Que Me Va A Tinear El Spirit Breaker Ya Nos Va A Marcar Desde Base O Un Ember Que Nos Disipa Con Su Primera Nos Cancela Lo Que Se Tira El Void Espero Que Les A Gusta La Guia Y Nos Vemos En Un Próximo Video